La Cuarta Revolución Industrial propone la automatización de los procesos y el autoaprendizaje y retroalimentación permanente de los mismos por parte de las máquinas para ser cada vez más eficientes. Para llegar a ese estado, las máquinas deben ser alimentadas con instrucciones precisas que establezcan su alcance y sus límites. Los contratos inteligentes aparecen como la herramienta idónea para ejecutar tareas en entornos descentralizados, donde las decisiones se toman en consenso y para beneficio de la red donde corren. En este módulo aprenderemos que son los contratos inteligentes y las aplicaciones descentralizadas y como estos han irrumpido en diferentes industrias.